Música Espera, aún la nave del olvido no ha perdido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Música Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Música Espera, aún me quedan Alegrías para darte Tengo mil noches De amor De amor que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería No entendería Mi mañana si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Que tu amor me lo mintieras Te adoraría Aunque tú No me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas ¡Gracias!